También Chunta Aragonesista celebra hoy el Día de la Militancia en Zaragoza y su área metropolitana. Más de un centenar de simpatizantes de la formación se han reunido en Utebo y han disfrutado de actividades lúdicas organizadas por los propios militantes. El acto ha servido para reivindicar mejoras en las infraestructuras de los municipios más cercanos a la capital zaragozana. No es posible que cueste tanto desplazarse por esa área metropolitana de Zaragoza. No es posible que tengamos tantas carencias en infraestructuras de comunicación y no es posible sobre todo que el Estado invierta tan poco en Aragón. Y si para 2010 volvemos a tener lo que nos han anunciado, nos van a quedar durante muchísimos años pendientes las mejoras que teníamos que haber tenido hace muchísimos años.